y en el estudio saludo con mucho gusto a José Manuel Vázquez, el secretario de desarrollo económico del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, y también Adriana Rojas, que es la jefa de vinculación empresarial, y vienen a anunciarle a usted, a la audiencia, a todas y a todos los que nos escuchen, para que se acerquen al ayuntamiento cuando se trate de encontrar oportunidades laborales, que ahora serán por todas las vías posibles. José Manuel, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Humberto, buenos días, un gusto saludarte, y en primer término, agradecerte el espacio, y también saludar al auditorio, y y bueno, pues en un momento más te platicaremos de de qué se trata este programa. Muchas gracias Adriana, me me decían que para con la vinculación empresarial que promueven el ayuntamiento, van conociendo las plazas disponibles, vacantes en las empresas, para ofertar empleo en estas ciudades, ¿correcto? Hola, ¿cómo están a todos? Los saludo con mucho agrado, este, nos dan, es un placer para nosotros estar aquí con usted, con su auditorio, y sí, definitivamente, ahorita les vamos a comentar de qué se tratan las vacantes de empleo, en las que vamos a contar. Gracias. Una vez para aprovechar. Pues mira, como bien sabes, la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, entre los servicios que proporciona la ciudadanía, es precisamente la de la Bolsa del Empleo, en donde hacemos una vinculación permanente con las empresas para que aquellas personas que están buscando una oportunidad laboral puedan encontrar en las diferentes vacantes que existen en el sector productivo, pues una oportunidad para poder trabajar. Regularmente se ha hecho algunas programas de difusión, principalmente presenciales, de repente hacemos nuestras ferias del empleo, en donde las empresas se instalan en un punto determinado, llegan las personas, este, conocen la oferta de empleo que existe, y cuando hay algún perfil afín, bueno, pues este, se registran, se entrevistan y se vinculan, ¿no? Pero son, son eventos que se hacen, este, cada determinados meses, tres, cuatro veces al año. Tenemos de forma permanente en la oficina, a través del departamento de vinculación, este, este esquema de colaboración con las empresas para que aquellos que buscan empleo puedan encontrar una oportunidad. Pero queremos aprovechar precisamente las bondades de la tecnología para que, además, este, nos permitan de forma, pues, más constante estar ofertando sus servicios. Por lo tanto, a partir del próximo martes, vamos a iniciar lo que le llamamos las ferias virtuales del empleo, que consiste en que cada 15 días, los martes, a las de 11 a 12 del día, a través de la página de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Económico y a través de las redes oficiales del municipio de Oaxaca de Juárez, algunas empresas se estarán conectando para ofrecer sus vacantes y para, este, pues, informar sobre los perfiles, este, prestaciones y demás. Comentarte que todas las empresas con las cuales estamos, este, colaborando y que gentilmente nos están dando su información, pues, son empresas formales que ofrecen las prestaciones de ley y que, por supuesto, este, son, son empresas, este, que también ofrecen un desarrollo y un crecimiento laboral a sus, a sus colaboradores. Me gustaría que Adriana nos pudiera comentar un poquito más respecto a los detalles de, de, de esta primera feria virtual, que a partir del martes será cada 15 días, a partir de las 11 de la mañana. Por favor. Claro que sí, como ya lo dijo el secretario, es, vamos a realizar una feria virtual el día martes 24 de octubre, de 11 a 12 del día. Nosotros compartimos la publicidad por medio de redes sociales de la Secretaría, entonces, a través del, del link que está en, en, en la, en la imagen de, de, este, que, que se ha compartido, ahí se pueden registrar o pueden ustedes ver, eh, la feria virtual a través de ese link. Este, nos van, van a participar con nosotros diez empresas, las cuales nos van a hacer el favor de compartirnos sus vacantes. Obviamente, dentro de esas vacantes, tenemos vacantes dentro del estado, vacantes foráneas, inclusive, que yo creo que hay mucha gente también, eh, eh, por, de medios foráneos, que van a estar muy a gusto a, eh, que consigan un empleo a través de, de nosotros, de la feria virtual. Entonces, eh, van, van a tener cinco minutos solamente para compartir sus vacantes, para que ustedes se pongan muy listos y escuchen la información. Después de esto, ustedes ya pueden, a través del Facebook Live, pueden hacer preguntas, eh, se les va a mandar la, los teléfonos de las empresas, el correo, redes sociales, para que ustedes puedan también comunicarse a través de esos medios. Así va a ser la feria virtual. Yo los invito de verdad que va a ser al va a ser a este una actividad muy padre para todos ustedes. Creo que les va a servir demasiado y además va a ser muy práctica porque ya no van a requerir de ir a una a una este feria este presencial. Entonces, los invito a que nos acompañen y este martes veinticuatro de once a doce. Correcto. ¿Algo más si quieren agregar? Solamente, pues, invitar al auditorio para que sigan las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico y las redes sociales del municipio a partir de este martes a las once de la mañana y algo que va a ser importante también es que la grabación pues se quedará en en las redes sociales por si lo quieren consultar posteriormente y es una forma de cómo estamos acercando este servicio a a a todas las personas que estén buscando empleo. Bueno, acérquese por favor, busquen en las plataformas, el acceso a las cuentas que ha mencionado el responsable de este programa.